La razón de estar aquí, pues digo, de enseñar de qué, de que están chambeando. Estamos trabajando y que vean qué delicioso cocinamos, que sí tenemos niños presentes en las guarderías y no ausentes, y que estamos dispuestas a seguir trabajando, que nadie nos va a parar de trabajar, tenemos necesidad y vamos a trabajar siempre y Dios nos bendice con estar ofreciéndole a la gente de comer también. ¿Desde qué hora están aquí, señora? Desde la una de la tarde. ¿Dándoles de comer constantemente? Sí, ya se nos acabaron los platos, ya todo, pero seguimos dando.